La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Irlanda de compartir el Evangelio en una sociedad postmoderna adquirirá nuevas dimensiones a través del proyecto Un Salto de Fe. Esta serie documental promete cautivar a los espectadores con narrativas envolventes de fe y resaltar historias auténticas de conversión y transformación. Me llamo Dan Serb y soy presidente de la misión de Irlanda. La misión irlandesa abarca dos países, la República de Irlanda e Irlanda del Norte, y contamos con unos 1,100 miembros. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay una población de más de 5 millones de personas dentro de nuestra zona, queda mucho trabajo por hacer. Nos encontramos en un edificio que compramos recientemente, y como ven, es solo una fachada en este momento, pero estamos muy ilusionados porque creemos que esto puede convertirse en un centro de influencia. En los últimos años, especialmente desde la pandemia, los ministerios digitales se han convertido en uno de los más importantes de la misión irlandesa. Por eso, estamos muy contentos de formar parte de la familia de Hope Channel. Nuestro sueño es poder tener un centro de Hope Media. Arriba hay un espacio dedicado para un estudio y una sala de producción. Se supone que es un edificio multiusos. Abajo tendremos una librería, y arriba estarán las oficinas de la misión y el estudio. Nuestro deseo es disponer de una plataforma en línea en la que subiremos programas relevantes para las necesidades de la comunidad y que presenten las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También queremos producir material local, con sabor irlandés, que responda a las necesidades de la comunidad local y que también resuene en el mundo entero. Para ello, debemos equipar el estudio. Tenemos el espacio, pero necesitamos las cámaras, una sala de producción y todo lo que eso conlleva. Así que estamos recaudando fondos para eso. Además, tenemos un proyecto en mente que será nuestro primer proyecto como Hope Media Irlanda, que será titulado Un Salto de Fe y presentará la Iglesia a la comunidad en general. Voy a dejar que Amazon Fortunato hable más sobre este proyecto. Un Salto de Fe es un largometraje documental que explora los múltiples retos que se esconden tras el crecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Irlanda e Irlanda del Norte y su misión de dar a conocer a Dios a la gente en una sociedad secular. Ofrece una visión única de la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Irlanda del Norte a través de los primeros misioneros que llegaron a la isla. También narra historias inspiradoras de fe, conversión y transformación. Y sé que ese será uno de los muchos proyectos que vendrán. Queremos agradecerles su apoyo y es nuestro deseo poder contribuir a la familia Hope Channel con otras tantas producciones procedentes de Irlanda e Irlanda del Norte. Dios les bendiga. Dios les bendiga.